Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. El incremento del referendo anual de las motocicletas para el siguiente año será del 53% y no del 404% como pretendía el gobernador Enrique Alfaro y los diputados de Movimiento Ciudadano. De esta forma, el impuesto quedará en 260 pesos y no en 679 como se había planteado en un inicio. Por su parte, el asesor legal de agrupaciones de motociclistas, Roberto Contreras, señaló que aún el alza del 53% es un abuso, ya que el gobierno quiere cobrar una especie de impuesto especial a los motociclistas y eso es ilegal. El partido político Morena renuncia al 75% de su financiamiento para el siguiente año, lo que representaría alrededor de 1.200 millones de pesos, ya que su líder, Jacob Polemsky, entregó al Instituto Nacional Electoral una carta en la que su institución renuncia a esta prerrogativa. Polemsky detalló que esta acción va de la mano con la política de austeridad con el fin de que estos recursos se conduzcan a los programas sociales. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.